Desde la base de Tolemaida en Melgar, Tolima, el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, realizó su balance de gestión, donde reiteró que la capital del Valle merece especial atención por parte de las autoridades, contrastando la petición del presidente Juan Manuel Santos sobre el preocupante aumento de homicidios en la ciudad, por lo que señaló que en los próximos días se darán cambios al interior de la policía de Cali. Lo que vamos a hacer es acelerar esas situaciones que se han presentado, adaptaciones, nuevas formas que los grupos terroristas empiezan a actuar, pues de una u otra manera aquí ya se están buscando nuevas respuestas y seguir la ofensiva. Señaló que aunque en la ciudad se han propinado importantes golpes a la bandas criminales, es preocupante la forma como están operando actualmente, en especial por el cambio de bandos y de información, lo que desata los más altos índices de homicidio, por lo que se necesita generar más resultados reforzando el plan Cuadrantes. En el ámbito nacional, el jefe de la cartera anunció que el 92% del país está viviendo una época del post-conflicto y que las estructuras criminales aún siguen haciendo presencia en el 14% del país, destacó los golpes propinados a la AFARE en los departamentos como el Cauca y Santander. Cuando vemos que grupos armados están desesperados por tratar de encontrar acuerdos, que lo hagan pronto, porque tenemos unas fuerzas militares y de policía que les han ido quitando el oxígeno, que les quitan el narcotráfico. Aseguró que ya son muchos los cabecillas de los grupos armados que han sufrido importantes golpes, al igual que el comandante de las fuerzas militares y el director de la policía anunciaron el centro de información y de inteligencia que se dará en todo el país. Finalmente, reiteró el apoyo de 15.000 uniformados repartidos en todo el territorio nacional.